Hola que tal chicos y chicas del coro, yo soy Isa Villalobos, el día de hoy te traigo dos cantos especiales para la Virgen de Guadalupe así que pónganse cómodos porque el día de hoy el video va a ser un poco más largo el primer canto se llama Adiós Reina del Cielo, me lo pidió mi amiga Itza Sánchez y el segundo se llama En una Vistosa Nube, para mi amigo Edward David Cruz y por supuesto para todos ustedes ok, vamos a empezar primero con el canto Adiós Reina del Cielo los acordes que necesitas son tres, Sol mayor, Do mayor y Re mayor y es todo y dice así, va a ser en ritmo ranchero, primero la quinta cuerda, perdón la sexta y dos hacia abajo luego la quinta cuando cambias a Do ok, y en Re vamos a tocar la cuarta cuarta cuerda, así, en Sol tocamos la quinta, la sexta y dos hacia abajo en Do tocamos la quinta y en Re tocamos la cuarta ok, dice así Adiós Reina del Cielo, Madre del Salvador adiós 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 tus planos a pesar. Dale, Marteo María, acierta el corazón. Él lo entregó, Señora, dale a tu bendición. Vamos a mover un poco esto para que puedan apreciar el rasgueo. Y sigue la siguiente estrofa. Adiós, hija del Padre, Padre del Hijo, adiós. El Espíritu Santo, con casta esposa, adiós. Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz. Jamás, jamás me olvide el calentro de Jesús. Adiós, hija del Cielo, encargo del Universo. Adiós, hija del Cielo, encargo del Universo. Amor, abraza el alma mía, Adiós, hija del Cielo, Adiós, reina del Cielo, Madre del Santo Ador. Adiós, 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 adiós. Adiós, hija del Cielo, encargo 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 del Cielo. Y ahora vamos a ver el canto que me pidió mi amigo, Edbert David Cruz. Este canto está súper largo Súper largo pero está hermosísimo Vale la pena Nos va a servir mucho ahora para La Virgen Ya vienen las fechas de De salir con la Virgen y todo eso Bueno Híjoles, espérenme tantito Estoy acomodando por aquí mi tablet Ya se las enseñé la otra vez Ok, vamos ahora sí a comenzar Agárrense porque está largo el canto Dice así Este lo vamos a cantar en mi mayor Solo ocupamos mi mayor Si séptima Si séptima se pone así Dedo 1 en traste 1 Cuerda 4 Dedo 2 en traste 2 Cuerda 5 Dedo 3 en cuerda 3 Del traste 2 Y dedo 4 En cuerda 1 Del traste 2 Luego un La mayor Con dedo 1 En cuerda 4 Dedo 2 Cuerda 3 Y dedo 3 Cuerda 2 Del traste 2 Ok, vamos a empezar También es en el ritmo ranchero El bajeo En el caso de mi mayor Va a ser la cuerda 5 En el caso de si séptima Se puede hacer esto Aquí tocaríamos en la quinta El bajo Y luego arriba La sexta Ok, ahorita yo lo voy a hacer simple Solo en la quinta Ok Entonces Y en la Bueno, entonces El bajo sería solo en la quinta Siempre Bueno, vamos a comenzar ahora sí En una vistosa nube Dice así Sí, voy a cantar como lo aprendí De mi amorita Ahí en el cancho Una vistosa nube Ángeles con alegría Y luego otra vez Porque me atoré Una vistosa nube Ángeles con alegría Y en un arco de colores Va con la Virgen María Y en un arco de colores Va con la Virgen María Y luego otra vez Puedo admirar todo el tiempo De ver qué linda venía Y luego esto se subió la puesta A ver para qué lotería Hijo, le dijo la Virgen una merced, Hijo, le dijo la Virgen una merced, me has de hacer. A México has de bajar y al arzobispo has de ver. Hijo y en la pasada para México bajó y al mirar al arzobispo es de razón, es Dios. Pero antes de los cielos se no te manda a decir Que le hagan en Guadalupe un templo para vivir Aquí ustedes pueden agregar y repetir esa parte para todas las estrofas Ponemos un lice primal Que le hagan en Guadalupe un templo para vivir Pedito el Señor, obispo, este amor no puedo hacer Hasta que me traigas señas y conté lo he de ver Hasta que me traigas señas y conté lo he de ver Este se volvió por el tiempo donde el hábito quedó Las razones que le mandaste el Señor no las creyó Las razones que le mandaste el Señor no las creyó Espera cruz de los cielos con sus manos poderosas Te enseñas con todas las rosas y a los bispos las mandaos Esto se fue tan viejo cuando la casa llegó Y al descubrir el año que el estampado se quedó Y al descubrir el año que el estampado se quedó También se quedó También se quedó No de nada de ser afines al punto se arrodilló. Cuántes que me sigo en ti con la vida en el mensal, es mi gusto que Juan Diego me corra esta diligencia. Para ser mi séptima solo quitamos el dedo tres. Es mi gusto que Juan Diego me corra esta diligencia. Perdóname Juan Diego por Dios te lo suplico. Perdóname la evidencia por Dios te lo puedo yo. Perdóname la evidencia por Dios te lo puedo yo. Llegó el Señor Obispo al punto se encaminó. El cerro del tempellado me separació. El cerro del tempellado me separació. El cerro del tempellado me separó. En el cerro del tempellado me separó. El cerro del tempellado me separó, Padre mía que cuando alunque te ofrezco el de sacrificio Tú me has de favorecer, Señora, enviado al juicio Tú me has de favorecer, Señora, enviado al juicio Padre mía que cuando alunque tú eres la humildad vecina Tú a la hora de la muerte no servirás de madrina Tú a la hora de la muerte no servirás de madrina Padre mía que cuando alunque duerme de mi corazón Alza tus benditas manos y échame en tu bendación Alza tus benditas manos y échame en tu bendación Ya me voy a caminar ya viviendo la luz del día Hoy ya me voy a marchar en las tropas de María Pues ya me voy a marchar en las tropas de María Me cansé Chicos y chicas del coro No olviden llevar siempre su botella de agua cuando van a cantar Cuando uno canta mucho la verdad sí da algo de sed y es bueno estar siempre bien hidratado Ya que con eso se limpia bien nuestra garganta y permite que la voz salga mucho mejor Además es súper saludable y les ayuda a estar en forma Pero bueno, estábamos hablando entonces de la Virgen de Guadalupe Aquí están los dos cantitos que me han pedido chicos y chicas del coro Muchísimas gracias por hacer sus peticiones Ya estamos agregando más repertorio Bueno, ojalá que les guste, que lo puedan utilizar Ya saben como siempre Bueno, a los que han llegado hasta esta parte del video Muchísimas gracias por ver mis videos Gracias a los que lo miran completo Que me permiten este momentito de su tiempo Para compartir estos cantitos a la Virgen, a nuestro Señor Jesucristo Y bueno, chicas y chicos del coro Muchas gracias No olviden dejarme el like Y nos vemos en el próximo video Sigan haciendo sus peticiones Nos vemos Adiós